de la tarde. Cuatro de la tarde con un minuto, bueno, sumamos a la audiencia a esta plática que ya sostengo con el diputado federal por Morelos, Javier Bolaños, ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Lili, muy bien, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todo el público. Pues, encantados de recibirle, diputado, porque hay temas interesantes en la agenda legislativa, sobre todo siendo un año electoral y con los ajustes que hubo. Este dos mil dieciocho en el plano. Sí, sin duda, estamos ya inmersos en este periodo electoral. Claro. Eh, una de las elecciones más importantes en la historia de nuestro país, la más grande, sin ninguna duda, en la Cámara de Diputados estamos por arrancar ya el periodo ordinario, el ese ese el segundo periodo del tercer año, es decir, la recta final ya de 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 esta legislatura, con temas que están pendientes, que queremos impulsar, hay una iniciativa que presentamos nosotros, y que la han estado deteniendo algunos partidos políticos, el grupo parlamentario del PRI, entre ellos, que tiene que ver precisamente con ese tema electoral. Lo que nosotros estábamos proponiendo, o estamos proponiendo. O de mayoría, estamos también buscando un mejor esquema de transparencia y rendición de cuentas en 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 estos temas electorales, pero además muy importante también el de estar fortaleciendo a las instituciones que se encargan precisamente de hacer que el voto de cada ciudadano cuente. Son iniciativas que se estuvieron discutiendo mucho, inclusive alcanzaron un altísimo nivel de de réplica en los medios, que obligó al debate, pero sin embargo, algunos otros temas fueron como que subiendo en el ánimo de la gente, y a al día de hoy, pues, pareciera ser que hay quienes quisieran que esto no avance. Nosotros vamos a insistir, es uno de los temas prioritarios que traemos en la en la agenda del periodo del periodo que arranca el jueves, y ojalá logremos hacer que la opinión pública se interese, porque ya nos dimos cuenta que cuando la opinión pública levanta la voz, muchas funcionarios, perdón, se ponen a trabajar. Afortunadamente, en medio de un clima político electoral, hemos visto también alta participación, como le dice el diputado Javier Bolaños, la gente incidiendo e incluso pidiendo revisión de la Suprema Corte en temas tan interesantes como esta política de seguridad. Sí. Y bueno, pues, ojalá, ¿no? Empiece México a madurar en esa cuestión político democrática, porque al país le hace falta. Sin duda, le hace mucha falta. Yo sí registro que cada vez más la gente se va involucrando en estos temas, ya se está pasando. ...mente prevaleció durante mucho tiempo de decir la política que la hagan los políticos o las decisiones se toman allá, y más bien la gente se está empezando a involucrar, se están empezando a hacer más partícipes, más activos, y qué bueno, qué bueno porque yo sí estoy bien convencido de que las cosas pueden cambiar cuando concitamos una mayor participación ciudadana. Y en estos dos años que llevamos, dos años y medio que llevamos de esta legislatura, bueno, pues, hemos dado cuenta de que lo que interesa realmente es que la gente sienta que los proyectos legislativos son pensados en que estemos mejor, y no encubrir, muchas veces, como como desafortunadamente ha venido sucediendo, no encubrir a quienes van de salida, y ir tejiendo mantos de impunidad. Se trata de asumir con plena responsabilidad, la responsabilidad, las funcionarias, desde el Congreso de la Unión, hacer lo que sea necesario para que los esquemas de revisión de cuentas sean cada vez más efectivos. Y es que al final son representantes de la población. Así es. Con un cargo y con un salario también pagado por la ciudadanía. Sin duda, y mira, una de las mejores formas, digo yo, de de ir registrando el el cómo estás haciendo tu trabajo y cómo comunicas con la gente, pues es estando presente siempre en tu comunidad, en tu municipio, en tu estado, y escuchar la opinión de los ciudadanos. Yo afortunadamente aquí en Cuernavaca no me he despegado, registro todos los días opiniones de los ciudadanos con los que me encuentro en la calle, saludos, inclusive en muchas ocasiones propuestas o inquietudes o desacuerdos por algunas cosas que se dicen o se hacen, y eso nos enriquece a todos. La verdad que a mí me da mucho gusto caminar por Cuernavaca, ánimo de los de los ciudadanos, yo cuando logré la diputación federal, yo hice un compromiso, inclusive aquí en tu programa, recordarás que aquellos ayeres yo te decía que tenía yo dos grandes retos, uno, no ser uno más de quinientos, somos quinientos diputados federales, no ser uno más, hacer un gran esfuerzo por buscar tener algunos espacios de oportunidad para Morelos, y segundo, buscar hechos o actos que trascendieran, ¿no? A a a a mi a mi diputación federal. Logré ser presidente del Congreso de la Unión, eso es una fue un honor mucho, mucho, muy grande, una gran responsabilidad, pero yo le dije siempre, yo era representante de todos los mexicanos, de todas las fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados, pero nunca me quité la camiseta de Morelos, siempre la pantalla bien puesta, y así logramos hacer que, por ejemplo, temas como salario, que se habían desaparecido del presupuesto federal, la recuperáramos y ampliáramos su presupuesto, logramos hacer que los que los dineros que iban para que venían para Morelos, no fueran recortados y sí incrementados, y algo bien importante, logramos bajar recursos directamente a los municipios, para que ellos decidieran en qué obra o en qué proyecto los iban a aplicar, eso entre otros muchos otros temas legislativos que logramos impulsar, y que bueno, los tienen hoy ya en esta recta final, con un ánimo, pues muy positivo, y sobre todo, pues entregándole cuentas a la gente de qué se logró, y también qué se quedó pendiente de hacer. Tengo una pregunta interesante, diputado, porque bueno, ya nos compartió un poco de esta experiencia que deja el Congreso Federal, donde tuvo también el honor de estar al frente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, ha pasado por cargos estatales y municipales, y bueno, hoy es un día importante porque decide también registrarse a la precandidatura por la alcaldía de Cuernavaca, ¿Cómo está este? Así es, así es, este, finalmente mi partido emitió la convocatoria para los procesos que internos que que van a definir los abanderados a los diferentes espacios que se van a elegir en en este año, las en las senadorías, gubernatura, etcétera, y pues bueno, nosotros hemos tomado la decisión de registrarnos como precandidatos para la alcaldía de Cuernavaca, el día de hoy lo vamos a hacer así, nos vamos a registrar hoy 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 por la tarde, hace un rato estaba platicando con una persona y me decía, oye, pero Cuernavaca está quebrada, Cuernavaca tiene retos enormes, este, Cuernavaca tiene problemas mucho muy serios, yo le decía, efectivamente, es grande, pero es mucho más grande el honor de tener la oportunidad de encabezar los esfuerzos para enderezarle el rumbo a nuestro municipio, la verdad es que Cuernavaca tiene una de las crisis más profundas de toda su historia, hechos que nos han indignado, a muchos les han, nos han dado temor como padres de familia, lo que ha venido ocurriendo en algunos lugares donde van los jóvenes a divertirse y pues con toda la impunidad del mundo son, se les quita la vida, son asesinados, ¿no? En esos espacios, asesinatos a plena luz del día, las calles destrozadas, los servicios públicos municipales, pues realmente muy, 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 muy bajo nivel, yo sí creo que nuestra ciudad necesita un golpe de timón, necesita recuperar o que le hacemos un proyecto de largo plazo, yo también lo digo, lo dije hace tres años y lo vuelvo a decir hoy, yo estoy consciente de que quienes quieran ser presidentes municipales deben asumir a plenitud la responsabilidad para atender los grandes problemas que se enfrentan a cada uno de los municipios y sin duda uno de los principales es la seguridad, tenemos que recuperar las policías municipales, no negarnos a una coordinación entre todas las fuerzas federales y estatales, pero sí asumir con plena responsabilidad lo que la constitución indique y mandata, que es el que es el presidente municipal y el encargado de la prevención y de buscar mejores esquemas donde los ciudadanos podamos convivir en paz, a la par pues también de buscar enderezar este rumbo de de esta nave que yo insisto y reconozco pues que hoy Cuernavaca tiene grandes pero también tiene espacios de oportunidad que creo que no se han explorado. El haber sido presidente del Congreso de la Unión dio la oportunidad de conocer proyectos, programas, pero sobre todo puertas que se pueden abrir para hacer que estos proyectos y estos programas bajen directamente hacia los municipios y en este caso a la capital del estado y creo que tenemos la capacidad, el conocimiento, la preparación y la visión y el compromiso de hacer que esos proyectos y esos programas se orienten a atender hoy las graves y grandes necesidades de la gente. Y hablo de la gente que hoy está viviendo en las barrancas, de la gente que hoy tiene temor de salir a la calle por ser asaltada, de las personas que han sido violentados en el transporte público, de los padres de familia que mandamos a nuestros hijos a la escuela pidiendo pues que lleguen con bien y regresen. Hablo de las personas que se dedican a los comercios, hablo de la gente que tiene un restaurante, que tiene una discoteca, que tiene algún bar, que tiene alguno de esos espacios que en algún momento en Cuernavaca le significaron un foco de atracción para muchísima gente que venía aquí a disfrutar de este espacio en en convivencia pacífica, sana, en paz, digamos, y que desafortunadamente se ha venido perdiendo. Yo aspiro a una ciudad con orden, sí, incentivando a que realmente seamos un polo de atracción, pero siempre con orden. Somos muchos, somos muchos los que nos sorprendemos pasar altísimas horas de la madrugada, cuando de repente venía yo de México muy temprano y ver todos los lugares abiertos con gente afuera, haciendo de las calles, pues prácticamente cantinas, ¿no? Que que esto implica también un grave riesgo para la seguridad, y yo siempre me preguntaba, ¿y dónde está la autoridad? Yo sí le aspiro, insisto, a que Cuernavaca sea una ciudad ordenada, a que le regresemos lo que se le ha quitado, yo no conozco con aquella frase de vamos por la Cuernavaca que merecemos, no, vamos a regresarle a Cuernavaca lo que durante muchos años le han venido quitando, no solamente en términos, en temas de infraestructura, sino de visión de futuro, y en ese sentido yo creo que habremos muchísimos, muchísimos ciudadanos a quienes realmente nosotros de Cuernavaca, que estaremos dispuestos a sumarnos a un proyecto que tenga que ver precisamente con eso, un mejor espacio donde nuestros hijos puedan vivir muchísimo mejor de como estamos ahora. El registro es por supuesto en la coalición que han formado con Movimiento Ciudadano, ¿entendés? Hoy es con mi partido, hoy es con mi partido nacional, y posteriormente ya estaremos en el diálogo con Movimiento Ciudadano, para revisar sus tiempos, sus formas, y por supuesto, ir buscando también que esta unidad, esta unión, de una misma visión de ciudad, de un mismo compromiso, pues nos ayude a sumar a todos aquellos que yo como lo repitiré el tiempo que sea necesario, a todos aquellos a quienes queremos a Cuernavaca y nos duele lo que le está pasando a Cuernavaca. Pues ahí lo tiene el diputado federal por Morelos, Javier Bolaños Aguilar, anticipando en este espacio que hoy es su preregistro ante el Partido Acción Nacional, van a buscar el consenso también con Movimiento Ciudadano. Así es. Y bueno, pues vamos a estar atentos a esto que ocurre en la vida interna en los partidos políticos y ya en este reto muy alto, como usted mismo lo lo reconoció, muy muy alto de buscar, pues la alcaldía de Cuernavaca. Ese es un gran reto y yo sí quisiera dejarlo muy muy claro, más que un proyecto de un partido, es un proyecto de los ciudadanos, con los valores de Acción Nacional, con las plataformas en las que yo creo, con un respeto profundo a la dignidad de las personas, el respeto al derecho a la vida, pero en donde quepamos todos aquellos, con partido, sin partido, o de partidos diferentes, que realmente deseemos que Cuernavaca esté mejor, y que estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario para que Cuernavaca tenga un mejor rumbo, y realmente podamos alcanzar mejores estadios para todas las familias que viven en este capital del estado. Bien, le agradezco mucho, diputado federal Javier Bolaños Aguilar, esta conversación. Muchas gracias, Lili, un saludo a todos los auditorios. Vamos conmigo.